vi una vaina que ponen una rata y ni siquiera le quitan los pelos la envuelven en arroz y la meten a freír sin quitarle los pelos ni nada la lavaron la envolvieron en arroz y la metieron a freír así y pusieron las tres ratas así latatempula hola que tal un episodio más de los josedores como esta todo todo finisimo aquí volviendo a la acción señores todo chavarísimo josedores síganos denle like a sus amigos a sus amigas a sus amigues amigues comparten comparten con sus amigues y con su binare con su plus 35 géneros y posibles géneros una pregunta ¿quién es más cifrino? porque ya que comenzamos todo frino todo chévere ¿qué teen es más común en un cifrino? ¿el teen perro o el teen gato? verga el teen gato 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 te lo voy a poner así claro y raspado ajá tú no vas a ver en un barrio un gato y si estás del barrio no es de una casa exacto es el gato callejero pero en cambio los bichos de barrio si tienen su canito su su ¿cómo es que se llama? ayudante de santa ¿tú sabes quién es ayudante de santa? ayudante de santa no ¿no sabes? el perro de los simpsons ¿se llama ayudante de santa? el perro ese flaquito ellos recogen no sabía no sabía ¿sabes? tiene que haberte instruido entre los perros famosos de la historia no vale el único perro que conozco la ASI la ASI Rintintintín Laika 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 se hizo famoso Laika fue el primer perro que fue a la luna ¿sí? de pana te lo juro te lo juro te instruiste el panel no vale mira Laika el primer vuelo a la luna que hicieron los rusos como les daba que seguro que nadie se quería montar en esa vaina mandaron un perro hecho de socialismo sí son vainas de socialismo pues entonces mandaron un perro que se llamaba Laika ¿y sobrevivió por lo menos el perrito? esa parte no la recuerdo me instruí pero poquito solo el principio pero mandaron a Laika y después tú ves un poco de gente sabes a ella tú le ves todo socialismo le pusieron Laika a su perro hay un poco de Laika por ahí habían ya no hay un poco de Laika hay un poco de Laika a lo mejor como sonaba así como Laika mamá le pusieron Laika Laika ¿qué significará Laika? no te vas a poner chucho claro no te vas a conseguir pero está duro el lento el significado de Laika bueno sí el gato es como el gato es un animal masifrino masifrino sí pero coño yo por lo menos yo prefiero perro o perra perrita porque se enamora más se enamora tiene más cariño con el dueño no no yo soy alto defensor de todo tipo de animales de verdad o sea la persona que quiere un animal es una persona noble pero sí es verdad últimamente sobre todo he tenido dos gatos y los quiero burdas los quise burdas y de verdad son animales que yo digo la diferencia entre un perro y entre un gato depende que se ajuste a tu personalidad el perro es muy muy dependiente de ti burda sabes el perro para el perro tú eres dios sí sabes siempre va a estar contigo super noble en cambio el gato te ve alrededor de la vaina para el gato tú eres la mascota el gato es para flojo para flojo porque de por sí fíjate acepto mi flojera cuando yo empecé a tener gato y dije no el gato no es como tú el gato no tienes que levantarte en la mañana a pasearlo para que a la orina y haga pupo y después en la tarde volvete a levantar o bueno del sofá para la cama o del sofá sí para pasear el perro porque en cambio el gato va y lo único que sí limpia la caja donde orina y también su medicamento su veterinario van a cada cierto tiempo sí, los ojos son así ya averiguaste internet socialista no sé si esta es la laica la que estás hablando tú una perra callejera originalmente llamada Kudrivska pequeña de pelo rizado fue sometida a entrenamiento con otros dos perros y finalmente fue elegida como la tripulante de la nave espacial soviética Sputnika 2 lanzada al espacio exterior el 3 de noviembre de 1957 Sputnika Sputniki Sputniki lo más arrocha de todo pero igual no dicen si volvió o viva dije que la mandaron pero no que regresó ah no como todas las cosas que hacen los gobiernos dicen la parte buena socialista pero lo malo no ah no para morir en el espacio reclutar compitió con otros nueve perros para morir en el espacio y entrar en la historia ahí está ahí no tiene el corazón con este pedo de ahorita que está de lo de lo de el crew LGTB y el pedo y la weónada imagínate que tú tengas un chamo weón y te salga con ese pedo que papá me siento me siento me siento gato que prefieres que te diga coño me siento perro me siento gato o una coñaza para mí yo le digo ya tú vas a ver que dentro de un rato no vas a sentir nada no vas a sentir no vas a sentir las piernas la coñaza que te voy a dar mira que tú entras a la cocina y consigues a tu hijo cagando en la arenera deben haber videos de carajitos mal portados porque los carajitos son así que se sienten gatos y de repente lo ves y tal te toca limpiar la doble eso porque tú tienes que estar cuidando tu gato o tu hijo a los dos tienes que cuidarlo no pero el hijo por lo menos alguna coña se le puede dar el gato porque es gato y puede caer en la arenera pero el gato está caer en la arenera creyendo a ese gato mira hay una historia de un gato real real yo tenía una pareja mujer porque tú sabes que también te conozco a cada lado cuando tú ves que una persona te dice y eso es así y yo siempre lo he pensado con una persona no que yo tengo una pareja ya uno se imagina la pareja no vamos a tocar términos que puedan bloquearnos entonces dice la pareja del mismo sexo que él una pareja sentimental sentimental entonces dice que la gente asuma lo que quiera asumir una novia novia una debita y entonces los gatos son celosísimos porque a diferencia del perro para el gato tú eres la mascota de él ok entonces tú ves que llega alguien y el gato te empieza a dar vuelta entre las piernas o se te monta encima así como que o marcando territorio total total pero cabilla entonces llega la novia y tal y bueno el recibimiento la intensidad la cosa y el gato le tenía rechera el gato le tenía rechera y el gato era tranquilo de pana él era tranquilo pero él le tenía rechera a ella a ella el resto del mundo adoraba al gato ay pero tan lindo se llamaba Pepe mi gato ese gato tuyo era una lacra ese gato tuyo era una lacra que le gustaba asustar a la gente entonces me guindaba encima cada cinco segundos a la morder vale mal de Pepe yo creo que todo el mundo que me conocía en ese tiempo porque Pepe ya no existe está en el cielo de los gatos con el rey león haciendo miau no voy a hacer como hace león porque no como hace león a la morder el cielo feliz te falta melena te falta melena me falta ya es que no estamos desviando del tema se larga bueno llegó 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 Pepe tú eres una persona que le pones al gato Simba y tú dices de hecho es el Kevin Disney vos estás cerca vos estás chapaleteando ahí un nombre que es nombre bueno entonces y Pepe no aparecía el recibimiento la broma el abrazo la cosa y tal de repente la chama ha hecho un grito huevón no me acuerdo si fue coño de la madre una vaina así un grito que único que pasó el Pepe estaba parado sin cuatro patas me dando la cartera a la chama que la había dejado abierta para sacar el celular pero le mío todo y había hecho así y nada más vio cuando se acercaron saló saltó y se escondió a la cama y era intocable nadie le llegaba a la cama porque no le acababa matrimonial pegaba la pared y se metió en el medio así que no va a llegar a menos que le lance una escoba y nadie va a alcanzar un gato ¿me entiendes? y el mío de gato que huele huevón todo todo el mío de todo todo la cartera los documentos y los gatos cuando me dan para marcar territorio o de maldad me dan como el orine es hediondo y eso no lo quita nadie eso es un lo marcaron con el tiempo perdió la cartera perdió todo perdió todo todo eso que estaba ahí lo que si lo que no le tocó la orina se salvó lo demás huele a Pepe capaz cuando tú me estás viendo le hizo una maldad al Pepe pues saque los gatos son más son inteligentes y él agarró su revancha su venganza coño marico le quitaba su mascota por un largo tiempo le quitaba la tensión le quitaba la tensión le quitaba la tensión le dijo ah tú eres mala vamos a ver el mío yo me reía como loco no me podía controlar la risa y la chamarrecha ¿qué prefiere el gato o a mí? no 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 a una persona amante del animal de amante del perro si le dicen eso es como que bueno fue un placer conocerlo creo que pasa que a veces los animales son parte de la familia hasta más que un familiar es como un hijo que mira estás de visita tú no te metas por el parte de la familia no voy a encerrar mi perro mi gato por ti no no tiene que tiene que hacer como hace todo el mundo si la muchacha tiene hijos ay tan lindo tu hijo ay si es bello y tan inteligente dice a veces a los 7 años si vale es un brodillo él va a ser deportista profesional o va para la NASA pero de ahí no pasa de ahí no de ahí no sale y uno así de la chamarre es que el gato tan bello lo quiero yo porque es mío con el ojo blanco y el bicho con cara de culo así yendo así chau todo el tiempo es hermoso es tranquilito el bicho si nos acostábamos a dormir de repente se paraba saltaba para la cama y se acostaba así entre los dos así como que hoy no van a hacer se los hace bola ¿no? sí ellos son así y los rechos que nunca le vomitó la bola de pelas o que vomitan en la cartera o encima o una maldad constante o sea que le tenía rechera y ensañamiento le tenía rechera y son así los perros son más nobles los perros son más nobles lo único que el perro no se te va a despegar nunca los perros sí son más fieles son más son buenos para los que necesitan como que mucho cariño mucha atención entonces siempre están con codependiente con su amo con su dueño esa gente que te dice ay no que yo no se está solo y tal no sé qué tienen un perro el perro mata en cambio tú estabas viendo televisión te has hecho un domingo y a lo mejor tú no ves al gato si no de hecho te has echado por allá y ah no joder lo has hecho por lo menos cuando tú tienes un perro que dices ah bueno para sacarlo a pasear entonces viene y tú le quieres lanzar la pelota le quieres lanzar el palo jugar con el perro y el perro es marico la vaca la morse y bruto ah porque ahí sabes según la raza de perro por ejemplo tú o yo si tuviésemos un perro no nos hemos buscado un galgo arico yo salí con una jeva que tenía un perro que pesaba por lo menos 100 gramos era una mierdita así yo me acuerdo mamá entonces te ponía a pasear me ponía a pasear el puto perro un carajo de 120 kilos 2 metros un puder blanquito no porque ya después tuve un perro más pequeño que un puder ah no yo fui con un par y el perro como que roncaba porque tenía perros respiratorios no sé cada vez que caminaba así como como si tu eras buscando perros y era como un mini cochino un mini cochinito era un lechoncito y con dos colitas rosadas y me ponía a pasear el bendito perro por las residencias mientras ella se relaja se despide yo como un pajo paseando el perrito hay perros que uno no puede estar teniendo coño un chichu una mierda así mínima hay mucha gente que yo conozco con puder se lo clavan y después le agarran cariño le agarran cariño pero no por decisión sino por como obligación si yo tengo un pana que el primero tenía una pitbull coño un perro chas y la perra super excelente y tal y después con la novia la novia le clavó un puder y él le agarró después el cariño y el puder le iban de perro y para abajo pero claro es como que anda con mi puder no puede hacer nada hay que pensar que los puder son como esos tapas amarillas como que te venden una vaina y después no es pues los puder todos son cachorritos son super bonitos pero cuando vienen y crecen son unos bichos como con ojera con depresión una vaina toda fea o sea el puder es feo cuando está grande y aparte que tú la primera semana que tú lo bañas bien bonito esponjoso blanquito y la otra tres semanas un coleto andante si existe burda por lo menos mi tío tenía ya en el taller no vale eso es uno rottweiler y de pana desaparece así como como la ambeolla con mierderos es como un mucuchí bueno la perra creció y de pana nunca le salió nada marrón toda negra toda negra y flaca como de ayudante de santa pero negra y imagínate tú que la mató una culebra crees que un rottweiler mata la culebra la perrita era burda de pinga era súper juguetona era fuerte pero yo creo que era rottweiler que pescó por ahí un callejero porque los perros calle no hay perros o sea si hay un perro arrecho inmortal que tal el perro callejero el perro callejero come lo que sea come lo que sea tú le das todas las horas y el perro feliz el bicho ahí y tal en cambio los perros mientras más de raza los bichos son más delicados por lo menos si tú te compras un bulldog ese perro es para gordo pero para gordo con real ¿por qué es para gordo? porque es para pasearlo una cuadra y el bicho se echa en el piso y no lo mueve nadie tiene que cargarlo pero le dan más enfermedades que el coño tiene enfermedad respiratoria burda burda de veterinario todo el tiempo los bulldogs son así por lo menos el golden retriever yo tenía un pana yo dije pero un pana como puro perro marido pero la vaina es que el golden retriever le da como un pedo de tiroides entonces engordan o sea todo lo que comen lo engordan todo lo que comen lo engordan y dicho el perro llegó a pesar creo que fue 85 kilos marico ¿quién carga ese perro? nadie más lele el pana tú y era un enano no Julián ah bueno marico y el perro le salió con pedo de tiroides y ese era un pedo o sea medicamentos para para el pelaje medicamentos para la dieta para la tiroides un poco de vainas marico sí pero eso uno desde afuera dice así como que yo no voy a gastar ese dinero pero cuando le das a tu perro a tu gato una vaina no vas a sacar y vende el carro joder hace de todo para poder cuidar al perrito o el gato o sea no hay nada más jodido o sea yo creo que de las vainas así top es cuando se te muere tu mascota de por sí y yo digo el que se le ha muerto una mascota y ve la película esa Marlillo marico pero eso todo el mundo llora 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 aunque no tenga mascota si un bicho que es lacra quiere una jevita así como que mira yo soy un tipo con sentimiento yo no soy puro lacra Marlillo llora delante de la jeva pero yo te vi llorando yo solo lloro con Marlillo yo solo lloro por un perrito por ti no lloraré pero me rompieron una pierna que es mocha igual yo nada más quiero por Marlillo por Marlillo las personas que tienen mascotas son como locos por lo menos cuando el gato cuando el gato se le entra en la época de celos que se pone con ese queso bueno imagínate porque el que maúlla es la hembra el que maúlla Dios lo ayudo cuando estamos huyendo el gato y es viernes pero no hemos bebido es viernes pero una quincena estamos pelando mira un gato cuando está en celos cuando está en celos eso es la vaina yo me acuerdo que tenía una vecina que cuando esos gatos estaban en celos era mira yo tuve un gato que se lanzó un piso 9 porque tenía una gata abajo mostrándole ahí las nalgas y bueno como toda persona hace cosas que van más allá de su poder se lanzó el piso 9 y se murió se murió se murió siendo hombre se murió macho se murió siendo tratando de conseguir lo que quería así te entiendo te entiendo lo que haces yo también era una gata muy bella por lo menos el perro se controla un poquito solo que se le sale el labial se le sale el bicho que ya está que quiere meterlo hace de pantas cuando nos emociona se le empezó a salir el reloj no me acuerdo que chamán me contó una vez no, que tal que yo salí como un chamán yo tenía chiquito parecía un pipí de perro marico yo le veía un chihuahua huevón que dicho se quería coger una rottweiler no era una chihuahua era un perro como callejero pero mínimo estaba buscando una yegua y el bicho peruano contra danesa ajá pero el bicho sacó un huevón pesaba como 5 kilos huevón y el perro pesaba 100 gramos yo le pegaba en el pecho el perro huevón para poder queriéndose coger la rottweiler ¿y lo logró? no, no, no lo logró pero eso de un huevo perrito chiquito no no cuadra eso pasa hasta en la madre familia un salchichacoctel no, no, no va a poder imagínate cómo va a salir Rob Wilder con Chihuahua eso es cómo va a salir es feo marico en estos días salió un ticto de un perro que fue un no, un pitbull y un chihuahua y salió Chihuahua con la cara de pitbull ¿qué nombre le pondrías a esa raza? chihuahua pichihuahua pichihuahua cuando va a vender esa raza ¿cuál es? pihuahua ¿cuál es esa raza? es una raza es una nueva raza tú no vas a entender de eso pero vale muchos dólares ¿y por qué vale tanto dólares? porque es que eso no va a pasar todos los días eso es una pequeña baja probabilidad de que ganara lotería por lo menos en los perros si fuera con esa diferencia de tamaño si pasa pero con los gatos el bicho va a poder montar la gata tiene que tiene que casi entrar los coñazos y después la gata le entra coñazos porque los bichos en el pipí tienen como una escama y cuando lo sacan la razoña así como diciendo aquí no lo meten más nadie así y el gato mía este el muy nombrado Pepe el bicho se perdió una semana yo me movía para ir por una casa y el bicho se perdió una semana y yo lo veía así por la ventana como dos casas más allá el bicho echaba así en la mitad la broma y tenía tres gatas de él y en la noche tú oías la coñaza que le daban a ese pobre Pepe él llegaba la semana flaco pero feliz color rojo era rojo parecía que fuera por una marcha de todos los coñazos que le daban de todas las él llegaba así y dormía tres días y yo lo sacotaba en la esquina de la cama y le ponía el agua y la comía abajo y se dejaba caer y comía y yo lo cargaba y lo dejaba de nuevo en la esquina de la cama tres días y no le pasó yo pensaba que él se iba a morir algún día que le iba a pasar algo pero el bicho ya después ya cuando el C desaparecía está acostumbrado porque eso fue el que castaste después de tantas veces que llegó a coñaceado yo dije un día te lo van a matar lo van a matar y eso fue el que dejó ese poco de gatito cuando estaba cuando llegaste allá arriba ¿no? no, esa no me la sé no sé si dejó gatito no, de buena que dejó gatito ¿no? sí, los gatos se reproducen muy rápido no, los gatos son burdes arrechos y son un animal súper fiel pero los perros también por lo menos en casa en casa de mi abuela de pana que uno de chamito es gafo ¿por qué? en casa de mi abuela tenían un perro que se llamaba canito que también se parecía un poquito a ayudante de santa ayudante de santa es uno yo creo que por eso lo pusieron en los simsons después vamos a poner una fotito ahí de ayudar de santa nosotros llegábamos siempre ahí en las vacaciones entonces vamos a suponer las primeras vacaciones como con tres años canito marroncito y tal perro típico perro callejero no se mete con los niños y tal pasaban como dos vacaciones canito era diferente tenía como un manchón blanco abuela pero ese no es canito ese es canito y esa mancha es que le están saliendo canas y así no tuvieron de repente abuela pero ese no es canito como a las dos vacaciones canito negro es que ya se puso más viejo y se mancharon le pintaron el pelo nos decían una ah verdad que sí hasta que ya sí llegamos a una edad que no nos podíamos mojonear y ya no buscaron más canitos lo que pasa es que buscaban como cinco perros distintos porque se lo morían pero ya va la abuela no no yo creo que yo lo que creo es que agarraba como que iban a llevar las vacaciones iban a llegar los nietos y para tener un perro para que jugaran el primero que pasaba por ahí porque en todo lugar vente para acá mira este hueso y el bicho venga si ya eres de aquí te llama canito y después no pero después lo botaban de la casa no sé se moriría algo habrá pasado pues o si porque estamos comiendo esta parrillita que está aquí salió esto es el primero y de enero estos huesos parecen de restaurante chino la costillita tan rara es que lo compramos en el recorto como es que costillita sal y pimienta o sea lo encantan el restaurante culon por lo menos yo conocí una pana que tenía esas personas que también le hacen cumpleaños le cantan el cumpleaños a las mascotas pero que le hacen tortas que le ponen gorritos que invitan a perritos amigos a mi me parece una ridiculación no y además eso y el plateral que se gastan por hacer una fiestita de cumpleaños perros que ni siquiera saben lo que está pasando que casi que sopla la vela sopla la vela y el perro está está pendiente de cogerse a la perrita que está por allá totalmente y están con perros con gatos no es que sí disfrazados todo el día con orejas y tú mira estás hablando con la chava mira que donde como esto esto es así así miau te responden la loca te responden con miau porque se metieron un loco un crazy que ya es una gata esos son los mismos que se meten y que se creen perros que se creen gatos que posición te gusta de perrito de perrito normalmente me gustaría que me lo vieran pero de ti ya viene como de crazy como es la gata tiene hambre que era leche tibia la gata maulla miau miau aquí tú llegó el goto si tú tienes que volver a tener una mascota que volverías a tener o el gato o tratarías de experimentar un perro si yo tuviera viviese en una casa pudiese tener un perro claro para que el bicho pasee salga cuando le dé la gana pero la idea que el perro tú no lo puedes tener así suelto como tenías a Pepe de cogelón por ahí porque pues pues marico el perro como que es más para jugo más entonces no está pendiente o sea es más difícil que atropellen un gato que un perro tú ves más perros inflados en la carretera que gato tú por cada 10 perros pues ve un gato sí sí es verdad entonces por lo menos tú ves y el perro no es que vea un perro sino que vea a tu perro y la otra mañita que de repente de un gato fue de ir o por lo menos tú ves una tú eres esta gente que quiere estar rescatando animales entonces tú dejas tu perro suelto por lo que sea no se ve tan cuidado como cuando tuve un perro pura casa se pasó una loca esta que mire este perro que lo dejaron que tal o sea lo que quiere tumbarte el perro porque la loca la gente es que agarra perros en la calle que hay veces que de repente el perro por lo menos mi familia tenía un perro que era un lobo suberiano y él le abría la puerta todos los días a las 11 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche y ese perro nunca le pasó una vaina se murió de viejo pero en ese entonces el perrito no había la moda de gente ajá la moda de que coño este perro lo dejaron se escapó vamos a recantarlo ese perro estaba feliz por ahí cerca de su cuadra no había cerca que un restaurante chino no había no bueno era el otro guaramo ese perro estaba lleno de eso era un riesgo eso era un riesgo lo que pasa es que en ese entonces estaba la moda de los gatos eran costillitas de gatos cuántos gatos pero cuántos gatos no estaban andando a comer en un restaurante chino allá allá comen perro y gato relajados como un menú normal en estos días vi una vaina que ponen una rata y ni siquiera le quitan los pelos la envuelven en arroz y la meten a freír sin quitarle los pelos ni nada la lavaron la envolvieron en arroz y la metieron a freír así y pusieron las tres raticas así fritas lata tempula esos chinos tan locos de que son demasiada gente como van a hacer para alimentar tanta gente yo hubiese dicho que comen hasta caracoles vivos como unos pepinos marinos crudos de bola que tú le echas como una sal y eso le echas como que se van inflando y cuando ya están grandes empiezan a comelos así crudos a veces he dicho allá no hay carne para tanta gente y tienen que sacar carne de ese agosto si se comen todos no sé no que las bolas no se las comen venga me como las bolas plitas por lo menos yo en todo medio yo no he tenido ni perro ni gato una vez intenté tener un pedazo de conejo que me regalaron y duró tres días se te empieza a comer los muebles yo me acuerdo que en ese entonces estaba en la universidad con la salta aérea lo mejor hecho es que me lo regalaron con un nombre ya puesto demente eso no no eso sabía cómo era el conejo y entonces no lo aguantaba y te lo mandaron a ti que regaló y era cachorrito era un pigneo creo que se le dicen y era una mierda un cachorrito no sé bebé y el perro de mierda el perro el conejo de mierda saltaba por todo el cuarto yo me acuerdo que tenía un parcial al día siguiente una de las pocas veces que estudié por el parcial y no pude ir por el parcial porque el conejo durante toda la noche no me voy a dormir y a los tres días yo tuve que regalar a ese conejo el coño y quien se lo regalaste a un chino se lo regaló a un chino el chino de atrás la chica de la virga aquí atrás los palos grandes un conejita a la naranja pero bueno si tú eres una persona que no tiene mascota no le regales una mascota puede ser de repente no tiene las posibilidades o la madurez mental de cuidar una mascota no no una mascota no es un buen regalo porque es una cosa que tiene que es un compromiso más que un disfrute claro eso te cambia la vida por lo menos ah no que a mi me gusta viajar por el mundo tú no puedes andar con un perro por todos lados o que no tienes un horario estable o no mira yo me quedo ese aquí o me quedo donde una tía o si me voy para la playa me quedo tres días por la playa tú no puedes llegar a la gente no mira me traje a mi perro y te dice mamá el huevo tuyo que eso es una ventaja con los gatos que por lo menos tú puedes dejarlo la comida como por un día y medio sí pues él aguanta dos pero se va a estresar pero él la aguanta o sea si de vez en cuando tal te vas ahí tú le das su comida le dejas que sin más arena y el bicho la va a aguantar y después como que la administra después no no él se la va a comer fresca y ya cuando la ha hecho ya empieza a poder dice ya no come ya no come ya no come pero cuando llega va a andar medio extraño y después se le pasa por lo menos el perro tú le pones una porción de dos días y se come la porción de dos días ahí mismo usa un ton y todo lo que le ponga todo se lo lambucea y todo exacto pero el bicho después como él no va a hacer un pupú en el mismo lugar a lo mejor viene y te hace que sí pupú en el mueble ajá ah bueno o te rompe el zapato también entonces sabes la persona que tiene tiene que ser así que ay que lindo me mordió las botas nuevas que había comprado la jordan ay él es así tan juguetón gracias por este regalito coño tu madre exacto pero en cambio si la persona no quería capaz tal entra coñazo al perro una vez nacido o lo amarra afuera y da al pobre perro amargado eso no me acuerdo que ponen el perro afuera de la intemperie porque tienes un perro ay yo sé lo que es tener un perro yo tuve un perro cinco años en la terraza llevando sol esa es del medio oriente que cuida los animales el que pone el perro en la terraza lleva sol o lo deja afuera no vale es un animal él aguanta y el pobre el pobre perro se le ven la cotilla está todo por lo menos esa es la ley que cuidan los animales me parece que está perfecto ahorita claro pero hay una hay una vaina que la ley que cuidan los animales sí pero tú vas por la calle y un poco el perro callejero y un poco de gato porque entonces la gente si se le pone complicado voto al perro ajá por lo menos cuando comenzó en el 2018 te decían en las aromas en las veterinarias estas si va a venir a arreglarle el pelo al gato o al perro o a peluquería que hay gente que le hace peluquería a los gatos o a los perros pues lo bañan como que lo mandan a bañar no le mandan a secar el pelo hacerle un desriso una vaina loca así la vaina nunca dice esa vaina al gato este ¿lo bañabas tú? no los gatos se bañan solos no pero tú no le has hecho una bañadita uno se deja pero yo he visto que ahí está hasta champú de gato y mariqueras pero no los gatos se bañan ellos solo con la lengua se echan solamia no le tienes que echar agua nada nada una remojada por eso que el gato es para los flojos a ver yo como que me estoy pasando a ti un gato en cambio el perro imagínate que tengas el golden del pana tuyo y tienes que la bañar una vez a la semana y después secalo porque si no se engripa bueno mario yo tenía un pana que tenía un perro como un blanco y cada vez que lo bañaba tenías que cerrarlo por lo menos un día en el cuarto porque como que le quitas el olor natural del puto perro entonces si tú lo dejas afuera él tenía una casa y lo primero que hacía era restregarse en toda la tierra como para volver a tener su olor que tenía antes porque le molesta la vaina y nada más cuando lo sueltas así si tú no lo secas el bicho así que ya bañó todo el cuarto y no y el pelero del perro si el gato bota pelo el perro bota 10 mil veces más y tú tienes que por lo menos estar limpiando por lo menos el gato se lo lama se lo trae y después lo vomita y lo deja bolita una parte y la otra pero por lo menos si tú tienes una camisa negra así y tienes gato vas a salir siempre y de repente una chama así que no tenga gato está llena de perros de pelos así yo tengo yo tengo un adorno ya particular que tiene un animal si si es tienes que acostumbrarte ya no le paras volar ese llega a tener un lorito un lorito ese sería el loro lo único que tiene es que cambiarle la mierda de abajo y cubrirlo para que es de pinca pero esos loritos sabes que tienen como la mocha como que se cayeron del nido y salieron tus llevas como una sola pata así ajá no de pero de alas que no tiene que no puede volar no tienes que cortársela así claro pues si no se piren por coño si te dejas la puerta de la jaula abierta el licho se va pero yo no sabes esos loros que están por la casa por ahí jodiendo la paciencia les cortan las alas ah verga porque si no tienes que tener las ventanas todas cerradas yo no sabía esa vaina pues mi papá tenía dos loros y uno de los loros hasta como que en el plato y en aquel en el filito del plato le ponía la comida y él iba comiendo y el loro venía así se paraba en la mesa caminaba y nada más comía en su porción en su pedazo y un día llegaron sabes mi papá dice que mi mamá dejó la ventana abierta porque le salía ahí a los loros y ahí yo se fue si en serio pero saque esos loros se mueren porque no estaban acostumbrados no vale esos loros son guerreros no porque no estaban acostumbrados a conseguir la comida sino que ya sabe que iba a conseguir su platico de comida su porcioncita en el plato de tu papá no es si loros agarraría para lávila los loros guacamayas aquí también hay loros aquí también hay loros pero déjenos en los comentarios que tim son tim perro tim gato tim perra tim perrita una gatica cuando la gata tiene hambre y quiere maullar síganos denle like reenvíen todo en el instagram compartan whatsapp todo todo para que la gente nos conozca y bueno háganse famosos joseadores